Música Hey que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video de Omega League Chicos hoy les traigo nuevas filtraciones acerca del juego Acerca de nuevas skins que están de lo mas genial Y pues si chicos yo ahorita les voy a estar enseñando esas skins Desde las mas normales hasta las mas epicardas Si chicos es que estas skins yo no se como es que las sacan estas personas de Facebook Yo no se si hay algún infiltrado que tenemos ahí en la empresa de IGG Pero lo que si se es que están de lo mas cool Y pues si chicos ahorita se las voy a estar mostrando Cuando estoy jugando en esta partida ya que están un poquito también tensas chicos Y pues vamos a empezar desde la mas normal chicos Vamos a empezar desde la mas normal Y a ver que opinan ustedes A ver que opinan ustedes si son reales o son falsas Así que empecemos Y ok chicos nuestra primera filtración vendría siendo del capitán Jericho Jericho, Jericho Pero yo le digo mi capitán Y pues si chicos esta vez estamos con un traje No se como que basado en los años 90 de detective Y ahí tenemos nuestra armita No se como que era que se llamaba esa armita Tiene un nombre todo raro Pero saben lo que me impresiona Lo que me impresiona es que son los detalles Es que hasta abajito hay una barra negra que dice Omega Legion Y a la par dice IGG Así que eso no se Eso se me hace que es muy original Y pues hay muchas probabilidades de que esto salga en el juego pronto Y pues hablando sobre la skin Pues esta muy cool Me gusta el diseño que tiene Me gusta que el capitán siempre lo guarda en el cuerpo Lo que es su musculatura Y pues si chicos es muy buena skin Y ahorita les puedo enseñar otra que en serio esta genial Genial Ahorita la van a ver Y vendría siendo este skin chicos Que yo creo que sería la de cazavientos muchachos Y pues en realidad está muy bonita Me encanta ese color azulado Y la manera de que hiciera una skin Que está como basada en un cohete espacial Y es que está muy cool Me gusta demasiado su manera de vestir a los personajes Y pues que está demasiado buena Está demasiado buena Y chicos yo creo que se los voy a enseñar tres filtraciones Esta y otras dos más Esta y otras dos más serían cuatro Y pues si chicos Vamos a mirar las otras filtraciones Porque en realidad esta no trae mucho diseño Solo es que se basara en un cohete espacial Pero ahorita viene lo bueno muchachos Ahorita si se van a sorprender Porque es una de las mejores en mi opinión Y vendría siendo lo que vendría Axe en una caja Si es que no se que piensa Omega en la ruina A ver chicos es que Omega tiene mucha creatividad Bueno los trabajadores de Omega tienen mucha creatividad Y me gusta eso Que en realidad esos manes Hacen lo que piensan Y muy buen punto para favor de Omega Legend Y pues en realidad me gusta demasiado Ustedes van a decir que tengo unos gustos todos raros Si yo sé que tengo unos gustos todos raros Pero es que en realidad me encantó Me gusta su manera de vestir de Axe Que es como Como le explico Como con Flow Creo que se llama Y pues si chicos Para mi en mi gusto Está muy bonita chicos Está muy bonita ese color rosadito al final Y esos zapatos Que son como sandalias chicos Le da un toque Bueno Le da un toque buenito Bueno Excelente Y pues Yo le doy un 9 de 10 A esta skin Yo no sé ustedes Y recuerde que ustedes son los que deciden Si esas skins son reales O son falsas Yo solo las estoy filtrando Ya que ya las filtraron Y pues Un nuevo contenido para el canal Y ok chicos Ya viene lo bueno Como yo le dije Que yo al final Le voy a dejar lo más Lo mucho Lo más Como le quieran decir Lo más mejor Y pues si muchachos Y vendría siendo otra skin Yo no sé si es del capitán Ya que no sale como las demás Las demás filtraciones Que salían personajes Y pues yo no sé Si este es el capitán O es el Iron Man A ver yo no sé Ustedes pueden decidir Si es el Iron Man O el capitán Pero yo voto que es el capitán Yo no sé Pero yo siento que es un poquito más Como el capitán Pero es que también vendría siendo Que fuera el Iron Man Así que ustedes son los que pueden decidir Ahí si cual de los dos es Si es el capitán O el Iron Man Aunque yo lo miro Que es un poquito blanco Desde aquí Lo miro que es un poquito blanco Y pues tiene una alta probabilidad De que sea el Iron Man La cosa es que este skin En mi opinión Uff Está fenomenal Me gusta demasiado chicos Y recuerden que los gráficos De Omega Son como Coloridos Y pues este skin Va a estar Uff Va a estar bien 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 En lo que vendría siendo Dentro del juego Y pues si chicos Están salas filtraciones Hay más filtraciones Pero en realidad El video está siendo muy largo Chicos Está siendo muy largo Así que voy a hacer una parte 2 Si es que ya no salen Estas filtraciones Dentro del juego Si es que ya Para mañana Omega Ya no saco las skins Pero si no Pues las voy a traer La segunda parte De las filtraciones Y pues si chicos Este ha sido todo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Y chao muchachos ¡Suscríbete al canal!